Echando raíz, trepándose hasta el cielo Mira como un sueño toma vuelo Por el alto valle y más allá de este país Que escucha desde el miedo Transmite este fuego desde el suelo Por la Patagonia 7 y 27 de la mañana tengan ustedes muy buenos días Ollentes y oyentes de Radio Raíces Empezamos en este momento Este programa que nos acompaña cada mañana En la frecuencia comunitaria de la Escuela Especial Número 1 Un grupo de pibes de acá de Roca Pibes jóvenes, entre, qué sé yo, pibes de 15, 16 Hasta de 23, 24 años Empiezan a trabajar Hacer un trabajo social En un barrio que está a unos 10 kilómetros del centro de la Roca Que se llama Puente Cero La radio comenzó en un momento en que Y los chicos del grupo Juntando Sueños Que fue el grupo que empezó a dar clases de apoyo Acercarse al barrio A hacer actividades comunitarias Y en un momento había propuestas para hacer algo para el barrio Los chicos proponían a ver qué es lo que el barrio necesitaba en su entonces En un momento se dijo entre una biblioteca, una guardería o una radio Un poco también surgió la necesidad porque Puente Cero en esa época Que no había celulares, que no estaban difundidos los celulares como ahora Le costaba mucho comunicarse al barrio con Cervantes Que es su municipio de pertenencia Y con Roca, que es en realidad su pueblo de referencia De hecho, el barrio Puente Cero empieza donde termina Roca Entonces, siempre surgían estos reclamos del agua Cualquier tipo de servicio que los vecinos no tenían ¿Por qué? Porque no pertenecían a Roca Pero estaban muy lejos, están a 15 kilómetros de Cervantes Entonces, ninguna de las dos ciudades se hacía cargo Y entonces ahí empezaban, bueno, este medio era bastante importante para poder reclamar El proyecto funcionó dos, tres años La radio salió al aire En esos años la conozco yo Entre el 99 y el 2001 Así que bueno, por varias razones Por allá por el 2000 dejó de transmitir Y bueno, y el transmisor quedó bollando Así me encuentro yo con el, o sea, digamos No pierdo de vista el transmisor de raíces Y a través de ahí un acuerdo con algunos de los miembros Que quedaban dispersos de este grupo Es que consigo, estando en la dirección de la escuela especial Una sesión del transmisor para la escuela especial Para este proyecto que teníamos Que era una radio comunitaria Que la cuidara la escuela especial Sí, la llegada a la radio para, viste Acá para la escuela en sí fue todo un acontecimiento Porque se estaba esperando así en paz Y el momento que llegó Acá por ejemplo nosotros Que estamos con la radio autoridad Lo lindo de escuchar a los miembros Todas las mañanas que llegaban Y te tiraban así una información de su barrio Cuando llegan a la mañana Realmente saluda al aire Por ahí algunos de otros cuentan alguna cosita Que tenga para decir Hay algunos que les gusta mucho el deporte Y también se animan a decir cosas al aire Y vienen constantemente Acá a compartir con nosotros El espacio de la radio También como todo niño Quiere jugar básicamente la radio Para ellos es un juego Y por ahí también está bueno Ver lo que significa para ellos la radio En este momento acá en el país Los pibes se van apropiando el lugar Conociéndolo Escapándosele a la maestra Para ir a la radio Tratando de generar contratos Lucas por ejemplo Hoy hablábamos en el almuerzo con Luciano Que es el maestro Y dice Hoy me cagó a pedo la vicedirectora Porque el Luca labura en el aula Pero después quiere salir A caminar Sale Y da una vuelta Se va a la radio Y lo agarra alguna celadora Lo agarra una preceptora Lo agarra y se lo lleva De nuevo al aula Bueno por ahí Contratar con Luca Cuando te aburra O sea laburá Cuando terminás de laburar Te vas a la radio un rato Hacés algo Lucas no habla Y tiene una necesidad terrible De la radio En Fiskemenuco en concreto Digamos La ciudad está dividida De una forma muy explícita Digamos Y eso La gente lo ve Pero ya está tan naturalizado Incorporado en nosotros Que cuesta explicitarlo Pero bueno esas cosas Son las que queremos Quizás representar Y decir en raíces Para que Para que de alguna forma Lo tengamos en claro Que sociedad estamos construyendo acá La ciudad de piedra Y ver Cómo podemos Pegar Para transformar Un poquito Las cosas Una radio comunitaria En un barrio Digamos Implica eso Que quien tenga algo Para decir Lo diga Generalmente es gente Que no Que no se le brinda Este espacio ¿Cómo fue La puesta de la antena Técnicamente Cómo fue Estamos transmitiendo Con una torre De 18 metros de altura Una antena De un cuarto de onda Con planos de tierra Cable coaxil De bajas pérdidas Y unos humildes 25 vatios Y después De estar relacionado Saber qué pasa En el barrio Donde tenés tu radio Si es una radio Barrial Relacionarte con la gente Y que la gente Use ese medio Que le dé utilidad Como para Demandar Sus cosas ¿No? Como para Salir a decir Lo que le está pasando Una radio distinta Que abre Otro tipo de juego Con Personas Que Con distintas capacidades Que nadie Le da cabida A ninguno Que tira a nadie El único lugar Posible Para que la radio Funcione Hoy Es la escuela Pero para que La radio Funcione Dentro de la escuela Hay que tomar Un montón De resguardo Desde la comunidad Entendido esto Como todo eso Que pasa por fuera De la escuela Para que tampoco Venga una directora Una supervisora O un funcionario De cuarta Mal preparado Y con intereses Totalmente mezquinos Y egoístas A decir No Esta radio La vamos a sacar acá Y la vamos a poner allá O esta radio Tiene que pasar el himno A las 7 de la mañana Nosotros queremos De raíces otra cosa Queremos un espacio De libertad Dentro de la escuela Tanto para los pibes Que lo que menos tienen Es libertad Nosotros laburamos En esa escuela Con La parte más angosta Del embudo Del sistema educativo El que no está En la escuela especial Ya se cayó Del sistema Echando raíz Trepándose Hasta el cielo Mira como un sueño Toma vuelo Por el alto valle Y más allá De este país Que escucha Desde el miedo Transmite este fuego Desde el suelo Por la Patagonia Y más allá Antena conecta sueños Y buenas ondas Vibrarán Antena conecta sueños Y nuevas voces Sonarán Echando raíz Trepándose Que se conozca Que los pibes De la escuela especial Son pibes No son Como es Que decían Los diferenciales Los tontitos Los mogólicos No Son pibes Que tienen cosas Para decir Que juegan Que son pibes Y tienen cosas Para decirle a la sociedad Y lo pueden hacer A través de la radio De hecho lo hacen La idea es poder tener Más intervención concreta En el barrio Con los pibes De la especial De la escuela Y con las familias Que son generalmente Todos los barrios cercanos Que pueden escuchar la radio Si la radio está al aire Porque está viva Porque hay gente Que puede transmitir cosas Que era nuestro sueño De poder transmitir Lo que nos pasaba Pero también El hecho de que la comunidad Se meta en la escuela De que vayan los heavy metal A hacer un programa O los del instituto Nuestra casa Ojalá Dentro de no mucho Los bomberos Las monjas de la esquina La otra escuela ¿Entendés? Que puedan meterse En la escuela especial También va a ayudar A que la escuela especial Se desencapsule Que deje ser ese mundito Que se retroalimenta Permanentemente De significaciones Bastante perversas Porque estamos trabajando Con la discapacidad La mayoría de los maestros Vamos ahí A ver discapacitados Y a trabajar Con discapacitados Ay Que profesión Lo hable La tuya Bueno A eso vamos Entonces Romper esa concepción Porque los pibes Son pibes Resistencia milenaria Nomás la podrán callar Raíz fuerte no se tumba Y un nuevo sol vendrá Resistencia milenaria Nomás la podrán callar Raíz fuerte no se tumba Y un nuevo sol vendrá Estamos viendo Radio Raíces 94.1 La frequencia De la escuela especial Entiendo La libertad De expresión Más podemos decir Raíz fuerte no se tumba Raíz fuerte no se tumba Raíz fuerte no se tumba Gracias por ver el video